Según nuestra experiencia, nosotros tenemos el estudio, muchos jóvenes se han presentado por la situación, puede decirse difícil, del país que quieren emigrar a España o a otro lugar de Europa, porque este pasaporte lo que te habilita es a toda la Unión Europea. Uno puede tener, digamos, entre comillas, trabajo o algún beneficio en Europa con este pasaporte. Y bueno, muchos jóvenes se presentan con sus padres porque tienen que ir hijos, después nietos o bisnietos para que se agilicen los trámites. Y bueno, pero hay todo tipo de personas. Muchas personas que se han presentado en el estudio querían recuperar esa nacionalidad. Gente grande, mayor, de más de 70, 80 años que quería recuperar esa nacionalidad española y muy orgullosos de ellos de ser nuevamente parte de la sangre que tienen adentro. Así que, bueno, eso fue básicamente lo que las personas que se han presentado, pero de todo tipo, de todas las edades. Estos trámites solamente en la región, por ejemplo, regiones Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, lo ocupa la jurisdicción del consulado de Rosario. O sea que todos estos trámites se tienen que hacer en Rosario. Solo algunos pocos menores actos jurídicos se hacen acá en la sociedad española, digamos, acá en Corrientes. Así que, bueno, lo que se hacen acá es, hoy fue como excepcional, dieron algunos turnos, solo muy pocos turnos, para que las personas puedan agilizar el trámite y, bueno, libera un poco también en Rosario. Para la nacionalidad española, ahora hay una nueva ley, una ley que se llama Ley de Memoria Democrática. Allí establece que nietos e hijos de españoles, independientemente de su exilio a la Argentina, pueden realizar este trámite de nacionalidad, que es por sangre. En España, las nacionalidades se transmiten por sangre y, bueno, pero la apelación que se hace en la ley también es para que los bisnietos también puedan ingresar con el mismo trámite. Con estos trámites también se pueden hacer hasta tataranietos en ese orden, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Todo tiene que ser por sangre y se realizan en el consulado de Rosario. Todos los trámites se realizan por internet, digamos, por correo electrónico. No se pueden hacer personalmente. Una vez que el correo electrónico es aceptado, con los documentos que el consulado te solicita, te dan unas credenciales. Esas credenciales sirven para sacar el turno en Rosario. Lo que pasó acá en Corrientes fue algo excepcional porque acá no dieron turnos para Rosario, sino que lo puedes hacer acá todos. Toda la familia completa lo puede hacer acá.